el país, fortaleciéndolo y en todos los momentos. El empresario colombiano Carlos Ardila Lule falleció hacia las 5 de la mañana de este viernes 13 de agosto. El fundador y dueño de la organización Ardila Lule vivía en Cali por recomendación médica y hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Ardila Lule nació en Bucaramanga, Santander, hace 91 años y era descendiente de inmigrantes. Desde hace dos semanas permanecía hospitalizado en la Fundación Valle de Lili, en el sur de Cali. La organización Ardila Lule nació en 1951 y es uno de los principales conglomerados de Colombia y de América Latina. A ella pertenecen empresas como RCN Televisión, RCN Radio, Postobón, Incauca y el Club Atlético Nacional, que generan unos 40.000 empleos. Varias figuras políticas y empresariales han lamentado el fallecimiento del empresario, uno de los hombres más ricos del país. Lamento profundamente el fallecimiento del dirigente empresarial Carlos Ardila Lule. Su vida fue un gran ejemplo de tenacidad, amor por Colombia, fraternidad con los trabajadores y patriotismo. Pierde Colombia uno de los grandes transformadores, solidaridad con su familia, expresó el presidente Iván Duque vía Twitter. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe destacó que el empresario era un ejemplo de compromiso con Colombia, de generación de empleo, aún en los momentos más difíciles, y agregó que su partida no interrumpe su vocación de creación de riqueza social. El también exmandatario Juan Manuel Santos expresó que Ardila Lule fue un gran empresario y amigo que hizo mucho por este país y envió condolencias a su familia. El sector de los medios de comunicación también se sacudió con la noticia. Con gran tristeza registramos el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule, un hombre comprometido como ninguno con Colombia, visionario, emprendedor, pero sobre todo una persona que deja su huella en cada empresa que creó y en cada empleo que generó. Que en paz descanse, dijo Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Claudia Gurizati, directora del canal NTN24, también de la organización, destacó que Ardila siempre veló por sus trabajadores. Seguirá vivo en quienes fuimos testigos de su trabajo inalcanzable y amor infinito por Colombia, aseguró. Día de luto para la casa RCN en la que trabajo. Un abrazo solidario para la familia, señaló Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio. Durante la clausura del VI Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, el presidente de este gremio, Bruce McMaster Rojas, destacó el legado del dirigente boomangués para el sector productivo del país. Quiero leer una corta referencia a su vida y a sus logros, diciendo que el doctor Carlos Ardila Dulé fue pionero de la formación de grandes empresas en el país. Forjó durante más de 50 años una actividad que fue determinante en el desarrollo económico y social, a través de las compañías que creó en sectores de bebidas, textiles, comunicaciones, solo por nombrar algunas, siempre desde Colombia además. Gracias por ver el video.